Para hacer un pan como el que les acabo de mostrar, vamos a derretir una barra de margarina o puede ser mantequilla, lo que más les guste a ustedes. Le vamos a untar un poco de margarina o mantequilla al recipiente y le vamos a poner un poquito de harina. Vamos a tomar nuestra harina, que la usamos para hacer el engrudo de las piñatas, una taza y después la vamos a poner en esta coladora, o mejor dicho coladera, y cernir, o sea, colar. Una vez que está ya todo colado, le vamos a poner una pizca de sal, o sea, en la puntita de la cuchara y si le agregan dos cucharas de polvo para hornear, una, dos, y vamos a mezclar bien esos ingredientes. Mientras en la licuadora vamos a ponerle la leche condensada, le vamos a poner tres huevos, uno, dos, tres. Antes de poner la harina en la licuadora, le vamos a poner una, dos, tres cucharadas de chocolate en polvo. Lo revolvemos un poco antes y lo baseamos en la licuadora. Por cierto, que no se te olvide la mantequilla, que está derretida previamente. Y ahora sí, a licuar. En este momento ya está batido, pero vamos a darle un toque de vainilla o cualquier cosa. Solamente media tapita. Y volvemos a licuar. Ahora vamos a vaciarlo en el molde. Antes de meter al horno, tenemos que ponerle un poco de nuez, para que quede bien perrano. Podemos sumir un poquito nuestras nueces para que no quede nada más encima. Y las demás se las podemos dejar, ahí está. Perfecto, miren que bonito se va a ver. Para esto vamos a preparar nuestro horno a 400 grados Fahrenheit, 200 grados centígrados. Horneado durante unos 15, 20 minutos. Ok, lo vamos a meter. Como este horno es eléctrico, lo que vamos a hacer, es ponerle primero 15 minutos a 200 grados Fahrenheit. O, bueno, como 225, para que sean 100 grados centígrados. Durante 15 minutos. Los siguientes 35 minutos los vamos a poner a igual, bake, pero a 350 grados Fahrenheit, que vendrían siendo unos 180 grados centígrados aproximadamente. Y de ahí hasta que se nos simple un poquito el pan y quede listo. Ya vamos a ver si quedó bien o no, a ver qué onda. Eh, ya salió. Ahora vamos a ver si ya está bien cocido por dentro. Vamos a meter el cuchillo. Y tiene que salir limpio. Si tiene algo pegajosito ahí en la punta, como de pasta, de que todavía no está cocido. Obviamente necesitamos ponerle otros minutitos más. Ya hace unos 10, 15 minutos. A la misma temperatura. Pero vean, aquí hasta está un poquito dorado. Bueno, casi, casi podría decirse que ya, mejor dicho, ya está, ya está, está excelente. Bueno, vamos a ver qué tal sale. ¡Ay, está bien suavecito! Uno, dos, tres, cuatro, ya, ya. A ver este cachito. Vean, esto ya es una rebanada. Vean la consistencia. Chulada. Bueno, espero que sigan las indicaciones y... Espero les salga igual que a mí. Bien sabroso. Bye. No, 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 no.